Específicamente lo que hicimos fue formalmente emitir lo que se conoce como una solicitud de consentimiento a los tenedores de un título de deuda, un bono específico de deuda externa de la provincia de Buenos Aires, que es el bono que tiene el vencimiento final en el año 2021, pero que tiene un vencimiento próximo, que es el 26 de enero. El 26 de enero vencen 277 millones de dólares. Repartidos entre 27 millones de dólares de interés y 250 millones de capital. La propuesta que le hemos hecho a los tenedores de este título específico es diferir el pago de capital hasta el mes de mayo de este año. La actual carga de la deuda es insostenible. Por eso estamos diciendo que lo que ocurrió en la provincia es simplemente un capítulo más de la forma en la que se endeudó el país durante la gestión del presidente Macri. Tenemos voluntad, la hemos tenido siempre, lo hemos dicho siempre también, que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo, no hay capacidad. Lo que vuelve insostenible la situación financiera y de deuda de la provincia básicamente es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el periodo anterior. Para recuperar la capacidad de pago, tanto en la Nación como en la provincia, hay que volver a crecer. Y por otro lado, no queremos hacer como se hizo irresponsablemente en gestiones anteriores, en la anterior precisamente, y terminó mal, prometer cosas que no se pueden cumplir. No queremos entrar en compromisos que no podemos cumplir. Por eso esta propuesta es algo que nosotros estamos en condiciones de abordar sin dificultades. Y es lo que estamos planteando a los bonistas.